El día de hoy te traigo 5 trucos para utilizar la aplicación de Gemini 2024 como todo un profesional Te cuento que ya ha salido una aplicación oficial para dispositivos Android o iOS Donde nos permite sacarle el máximo provecho a esta funcionalidad de inteligencia artificial Y lo mejor de todo es que vamos a utilizar esta aplicación totalmente gratis Es importante que te veas este video desde el principio hasta el final Para que descubras estos 5 trucos que están increíbles Ok, antes de comenzar es importante tener en cuenta que debemos tener la aplicación de Gemini Que precisamente es parte de Google Es una de las inteligencias artificiales más avanzadas que existen actualmente en el mundo Y vamos a poder tener acceso a esta totalmente gratis Así que te dejo el enlace de descarga de la aplicación aquí en la descripción de este video Bien sea para Android o para iOS No en todos los países está funcionando, en algunos países ya funciona la aplicación Y en caso tal también te dejo un enlace al sitio web oficial para que puedas ingresar a ella Y como puedes notar esta es la interfaz de la aplicación Gemini Que básicamente es una inteligencia artificial que funciona mediante chat Donde vamos a hacer diferentes operaciones y las vamos a ver en este video Así que aquí simplemente iniciamos sesión o nos registramos con alguna cuenta de Google Ok, una vez iniciamos la aplicación nos va a aparecer un mensaje como el siguiente Que ahora ya no se llamará VAR sino Gemini Básicamente VAR era una inteligencia artificial muy muy pequeña que estaba en el proceso de aprendizaje Y ahora ya se ha incorporado totalmente dentro de esta gran inteligencia artificial llamada Gemini Que es un servicio avanzado de inteligencia artificial de Google Y esta ya sería la interfaz para hacer uso de esta inteligencia artificial Vamos con el primer truco y son las búsquedas en Google Así es, si queremos hacer una búsqueda de cualquier tema dentro de esta aplicación Se va a conectar en tiempo real a Google para poder realizar búsquedas y poder complementar nuestra información Así que le vamos a hacer una pregunta de actualidad para que busque dentro de Google ¿A qué precio en dólares está el Bitcoin actualmente? Como puedes notar las búsquedas son demasiado rápidas y nos da información real en tiempo real De las respuestas aquí dentro de esta inteligencia artificial Esto es lo más avanzado que podemos tener actualmente y disfrutar de todas estas funcionalidades al máximo Ok, por otro lado también tenemos un truco increíble y es la posibilidad de buscar mediante una imagen Así es, vamos a poder acceder directamente a nuestra galería o también a la cámara Para tomar alguna fotografía y a raíz de esto se busque una referencia en internet Así que vamos a acceder a la cámara y te muestro esta increíble función Así que en este momento le vamos a hacer esta fotografía a este mouse Y la vamos a cargar dentro de la aplicación Como ves ya ha cargado la imagen sin problema Y lo que le vamos a decir es que nos diga qué significa esa imagen que está en ese momento Y como ves de manera automática la aplicación nos da una respuesta De que es un mouse Logitech inalámbrico M350 De verdad esta aplicación es muy avanzada que nos permite obtener este tipo de información Con referencias también reales y poder complementar todo este aprendizaje con la inteligencia artificial Otro truco increíble que tiene esta inteligencia artificial es la posibilidad de crear diferentes formatos de texto Dependiendo nuestra necesidad Puedes crear desde poesías, música, inclusive notas musicales Y también textos informativos o para artículos web Además podemos sacar el máximo provecho en la universidad o en el colegio Para hacer búsquedas de alguna información que necesitemos de matemática o diferentes áreas Otra funcionalidad avanzada que tiene esta aplicación es la posibilidad de programar y traducir idiomas perfectamente Así que le vamos a dar alguna orden que nos genere algún código y verificamos qué tal funciona Por favor crear un script HTML para WordPress Para crear un botón de descarga con un contador de 30 segundos Y automáticamente la aplicación nos ha creado un script personalizado Lo mejor de todo es eso, esta inteligencia artificial aprende cada día Y nos genera información totalmente diferente Como puedes notar aquí tenemos el código HTML Y nos da toda la documentación perfecta para que podamos aplicar este código a nuestra página web De verdad es un elemento muy avanzado que nos permite como puedes ver crear código fácilmente Y como te mencionaba esta inteligencia artificial Gemini de Google También nos permite hacer traducciones casi perfectas Muy muy perfectas, un 99.9% que se vean muy muy bien Así que vamos a traducir esto al idioma inglés Y como puedes ver va a funcionar muy muy bien Y como puedes notar aquí ya nos ha realizado la traducción inclusive con explicaciones Todo todo muy muy bien organizado para que podamos ir aprendiendo de la mano con esta inteligencia artificial Y lo que más me gusta hacer uso de esta aplicación es para términos de autoayuda Bien sea para buscar términos de aprendizaje, buscar libros También vamos a poder utilizarlo para recetas, ejercicios Todo lo que queramos solicitar lo vamos a poder hacer Así que le voy a solicitar recetas para comida saludable en 8 días Por favor crear una tabla de receta para 8 días Y así de esta manera es como nos crea un plan de comidas para 8 días Con una tabla que se ve muy muy bien organizada De verdad es una aplicación que destaco bastante para que la uses y le saques el máximo provecho Y lo mejor que tienen estas inteligencias artificiales es que funcionan casi como un ser humano Si vamos a generar una especie de interacción y chat Así que le vamos a decir que nos enseñe inglés Por favor ayúdame a aprender inglés desde cero, básico Y como puedes ver aquí nos va dando algunas instrucciones Para que podamos aprender inglés de manera muy muy rápida Inclusive nos hace referencias a videos en YouTube con éxito para aprender muy rápido Inclusive también nos hace algunas recomendaciones de páginas De verdad es una aplicación muy recomendada para que puedas impulsar tu aprendizaje Y puedas conocer un poco más del mundo exterior Y además puedas impulsar tu negocio o lo que estés haciendo actualmente en tu emprendimiento Y estos fueron los 5 trucos de la aplicación de Gemini de Inteligencia Artificial Que nos permite hacer un sinnúmero de funciones totalmente gratis Espero que te haya gustado este video No olvides apoyarme con ese buen me gusta Cualquier duda o inquietud o recomendación que me quieras hacer de esta aplicación Déjamelo saber aquí en los comentarios No olvides suscribirte a este canal Y por aquí te dejo otros dos videos de inteligencia artificial que te pueden interesar Nos vemos en una próxima Chao, chao